Los festejos por el aniversario fundacional de Pilar esta semana quedaron deslucidos por el fuerte temporal que afectó a gran parte del departamento de Ñembucú. Más de 200 milímetros de lluvia cayeron inundando varios barrios, afectando a varias actividades como la ganadería y la pesca. Más de 200 milímetros de lluvia cayeron inundando varios barrios, afectando a varias actividades como la ganadería y la pesca. Incluso la capa asfáltica de la principal vía de entrada y salida a la capital del Ñembucú. Durante los últimos tres días, más de 200 milímetros de agua inundó varios barrios, dejando aisladas poblaciones enteras, cuyos accesos están intransitables y con el agua rodeando sus viviendas. La situación más dramática se da en la Villa Esperanza, donde unas 44 familias están impotentes a merced de alimañas que amenazan sus hogares. Y siempre cuando llueve se queda todo el agua y nos afecta a todos nosotros el agua y cuando llueve mucho ya quedamos en el agua y sale toda la proaca y eso y todo. No, 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 no. Y nuestras autoridades, el intendente y el gobernador también se comprometieron en solucionar y no hicieron nada hasta ahora. Yo lo que me pregunto es si están esperando que suceda algún accidente, que se muera alguna criatura o alguna persona que se muera para que hagan algo. El fenómeno obligó a las autoridades comunales y departamentales a sacar maquinaria pesada para buscar canalizar el torrente de manera a paliar la crisis. Esta semana la verdad fue ya muy dura, tres días de lluvia, más de 200 milímetros caídos acá en la ciudad de Pilar. Y bueno, hay barrios que están en lugares muy bajos y que ya han sido afectados, pero le estamos dando asistencia a esas familias de acuerdo también a nuestra posición. Pero los equipos fueron insuficientes para la magnitud del evento, obligando a niños y adultos a munirse de herramientas de todo tipo para construir canales o improvisar barricadas en el desesperado intento por detener o desviar el avance de las aguas. Difícil lo es, difícil. ¿Ustedes están acostumbrados? Estamos acostumbrados. ¿Sabes que yo? El mismo trabajo. El mismo trabajo, pero a veces nomás. El servicio de balsa aquí en Pilar tampoco está operable porque el temporal, que afectó igualmente el territorio argentino, dejó intransitable el tramo que une con la Ruta Internacional Número 11, ruta que une a localidades como Formosa y Resistencia en el vecino país. Los establecimientos ganaderos tampoco escaparon al diluvio. Las reces amanecieron cercadas en pequeños islotes y esta mañana debieron lanzarse a los cursos desbordados en busca de comida en sitios más elevados. Y hasta los pescadores quedaron inactivos durante estos días inclementes, debiendo resignar jornadas de nula producción. A pesar del aluvión de agua que dejó destrozos y preocupación, los pilarenses aprovecharon los breves minutos en que el temporal aflojó para ganar la calle y festejar con música, baile y fuegos de artificio los 232 años de la ciudad.